He tenido un poco al margen porque pensé que todo se iba a arreglar fácilmente, pero pues ya me di cuenta de lo que pasó ayer y estoy muy enojado, estoy muy molesto por la situación como se ha estado dando. Y pues de aquí les brindo mi apoyo, plebes. Todo esto se va a solucionar, primeramente Dios, estoy seguro que de la mejor manera no pueden cambiar una tradición de años, es inútil, es una tontera. No son delincuentes y no deben de ser tratados como delincuentes, al contrario, deben de sentarse y dialogar las autoridades y toda la raza que tiene que ver con el rollo de los horarios y toda esa onda y que lo respeten para que ustedes puedan llevar el sustento a sus casas. Claro, tiene mucha razón, es una tradición. A lo mejor los hoteleros deberían crear espacios para que estas bandas pudieran ir, turnarse tal vez a lo largo del día, porque oye, si vas allá tienes que oír bandas sin aloesas, si no, ¿para qué vas? Por supuesto. Pero a lo mejor lo que él decía de los horarios, a lo mejor es más oportuno que digan, no, pues a partir de las no sé qué, dos de la mañana, pues ya no hayamos. De preferencia después de las tres de la mañana ya vayanse a dormir. Sí. Gracias. 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 Gracias.